el asistente y el central indican la falta que le favorece el equipo de la visita igual no puede jugar de hoy al domingo tendría que darse Rindón Rindón al marco el estadio de libertad impresionante paso que era ser campeón un golazo de Rindón se va arriba lleva uno independiente Santa Fe 0 se metió se metió la pelota se metió la victoria de la pelota la velocidad el chanfle el sitio donde la puso es imposible 9 la salida de Alcatraz el toque de vaca el error de Maturana y el remate de Kevin Rendón extraordinario desconfiando del error del adversario adelanta la pelota levanta la mirada con el borde interno no con el empeine el borde interno da mejor ubicación el empeine da más potencia y el resumen de este primer periodo todo suyo señor aquí un pelotazo de Carlos Hidalgo gana en velocidad Rendón se queda Andrés Rivera y por el palo el arquero que tenía que estar cubriendo Alejandro Otero llega el primero pero muy buena la habilitación bueno el remate seco para Kevin Rendón y se queda mirando como pasa la pelota Alejandro Otero y era Andrés Rivera que no pasó una buena no el pase para el sangileño la paciencia Omar Rodríguez y el rebote para Rendón 2 a 1 y se perfilaba el pasto para lo que terminaría siendo su gran victoria otra vez rebote pero en el caso del deportivo pasto cambió ya en el segundo tiempo jugaba por izquierda no tanto por derecha la reubicación de Méndez fundamental y Eduardo Jiménez que se mandó un partidazo el socio de todos y aparte contraataque esa intención de jugar por el medio los agarran a todos en ese cuello de botella y viene la contra contra por el otro lado Rendón el hijo de Carlos el hijo del San Juanino y el arlota ahí bailando en el frontal del área chica viene Jiménez y el 3 a 1 esa intención de jugar por el medio los agarran a todos en ese cuello de botella y viene la contra porque colectivamente el segundo tiempo fue excelente para el deportivo pasto yo lo he visto este año no sé 3 o 4 partidos y este ha sido el mejor de todos sobre todo el segundo tiempo Bota Cota arranca John de un jaio que cambia balón que queda para Kevin Rendón para dejar la espalda allá del jugador Don Bevy viene marcando primero Farid Díaz la bola de rebote consigue Villota ahí atenuante lo sabemos es que la reposición de la llegada de Chedi en el zona defensiva París que se levanta para encargar París ya tenía toda la pólvora Eduard no iba a llegar sino ahí menos este es el otro top Meraria rechazo de París muy buena jugada muy feliz Medio Rodríguez avanza desde atrás viene a regresar y campeones ahora para Rosero a la parte opuesta y esa bola queda sobre el centro Rendón viene pasa de largo frente a Vargas y es Rodríguez avanza desde atrás viene a regresar y campeones ahora para Rosero a la parte opuesta y esa bola queda sobre el centro Rendón viene pasa de largo frente a Vargas y además ha de doblarse en ataque se le muestra Alcatraz por derecha recibe Kevin Rendón el hijo del San Juanino por el medio la espera Córdoba repite para Kevin Rendón pone a correr al toro de San Gil sale Bonilla muy rápido en cuarto stop viene Alexis Enrique marcando Kevin Rendón primero ante pone el cuerpo toca la pelota deja el gerrillo viene Alexis Enrique marcando Kevin Rendón primero ante pone el cuerpo toca la pelota deja el gerrillo para Alcatraz García viene el ataque cerrando atrás toca Blavivir con Andrés cambia para Dani y Vilar abajo barca Kevin Rendón toca para el Deportivo Pasto el 3 a 0 parece relajar un poco al local que maneja ya tiempos de partido que parece administrar los ritmos del mismo Deportivo Cali de frente balón Carlos Tato sí señor uno más se va a jugar en este primer tiempo muy bien para García se queda con el de Fénico y se proyecta un 1-8 bueno el pase una bonita estábamos diciendo lo podía cobrar él o lo podría cobrar Omar Rodríguez muy buenos cobradores tiene este Deportivo Pasto muy buenos manejadores de la pelota fíjese igual no puede jugar Bedoya el domingo podría quedarse con 10 hombros el asistente y el central indican la falta que le favorece al equipo de la visita también Gracias.